Si estabas sumergido en la cultura otaku a finales de los años 2000 es muy seguro que hayas escuchado hablar de este videojuego llamado Irizu Syndrome. Este es un juego clásico que si bien no entra en la categoría de los RPG, sí que formó parte de la cultura de los juegos indie japoneses. Su año de lanzamiento fue el año 2008 y desde ese momento se fue transmitiendo de boca en boca lo impactante y aterrador que resultaba este videojuego, ya que fue uno de los primeros en romper la cuarta pared modificando los archivos de la computadora. En este video vamos a conocer su historia y la de su aún más desconocido predecesor, así que prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. En la pantalla de título veremos a una chica con un atuendo muy peculiar, quien lleva puesto un sombrero con unas orejas de conejo. La apariencia de la joven es como la de una albina, cabello blanco y ojos rojos. En su mano lleva una media muy larga, que parece tener algo en su interior. La pantalla de título nos mostrará tres opciones, iniciar el juego, ver un álbum de fotos y ver el ranking con el puntaje que hayamos conseguido en cada partida. Además de esto, el título del juego esconde una opción secreta, en donde al pulsarlo, podremos cambiar la canción de fondo. Al comenzar el juego veremos varios cuadrados y triángulos que caerán en una especie de contenedor. Estos tienen distintos colores. La jugabilidad es una especie de tetris, en donde debemos de juntar las figuras del mismo color para que así estas desaparezcan y no se desborden. Para lograr esto, en vez de girar las figuras, debemos de dar clic derecho o izquierdo para lanzar unos cuadraditos hacia las figuras que van cayendo. Esto provocará que las mismas sean empujadas y al tocar otras del mismo color, ya sea en el aire o al caer en el contenedor, ambas figuras desaparecerán y así nos darán puntos. De lo contrario, si una figura cae en el contenedor sin hacer contacto a alguno con otra del mismo color, entonces esto nos quitará vida, pues contamos con una barra de salud que al vaciarse, perderemos todo el puntaje y será game over. Conforme vaya pasando el tiempo, iremos subiendo de nivel y por consecuente las figuras caerán más rápido, volviendo el juego mucho más difícil. En esta pantalla de juego, además de observarlo antes mencionado, en el fondo veremos una serie de dibujos de un gato en distintas situaciones, algunas de estas son mortíferas para el animal. También y no menos importante, podremos ver a la joven que salió en la pantalla de título, quien nos estará observando en todo momento y que al perder la partida, esta se verá con más claridad en la pantalla. Después de perder la primera partida, veremos el rostro de la joven en pantalla y seguidamente se mostrará una imagen de dos chicos y una chica, quienes se encuentran en la playa pasando un buen rato. En el fondo tras unas rocas podremos observar unas orejas de conejo. Regresaremos a la pantalla de título y en la opción de álbum, habremos desbloqueado la imagen antes vista. Aquí al hacer clic, se muestra un diálogo entre los chicos, en el que simplemente discuten sobre qué cenar esa noche. Al haber leído este diálogo, aparecerá un nuevo archivo en nuestra carpeta de juego. Este lleva por nombre, una petición. Dentro del mismo se puede leer lo siguiente. Para todos, día 1. Espero que no muestres ningún comportamiento extraño, te lo agradezco. Además de este archivo, encontraremos otro que lleva por nombre, sube la cortina. En este se lee lo siguiente. Concepto. En una isla se desata el incidente de un eliminador en serie. Los actores son tres personas. Edogawa, masculino. Su rol es desaparecer primero. Uji, masculino. Su rol es desaparecer segundo, mientras busca a Edo. Irizu, femenino. Su rol es mantenerse hasta el final. Además de estos dos archivos, podremos observar una imagen de los tres jóvenes, quienes lucen muy felices juntos. Continuando con el juego y empezando una nueva partida, la jugabilidad será exactamente la misma. Tratar de conseguir el mayor puntaje posible, y si se pierde la partida, de nuevo aparecerá la chica conejo en pantalla, y después veremos otro fragmento de la historia. Desbloqueando así una imagen en la que el joven de cabello rubio, quien más adelante se revela lleva por nombre. Edogawa Takeru, estará contando una historia de terror a sus otros dos amigos, Ujima Satoshi y Age Hattori. El joven Edogawa, contará una historia de terror sobre una bruja. Esto asustará mucho a su amiga Hattori. Los jóvenes pensarán que Edo está diciendo ridiculeces, pero rápidamente Edo dirá que antes vio a una persona con ropas extrañas. Él la describe como una chica con un sombrero de bruja y orejas de conejo. Los demás dicen haberla visto también, pero no le dan mucha importancia y se van a dormir. Después de leer este fragmento de historia, en los archivos del juego aparecerá otro blog de notas que llevará por nombre, para Edo. Este dice lo siguiente, gradualmente comenzaremos a partir de la noche. Por favor inventa una historia de fantasmas como antes lo habíamos planeado. Incorpora en tu historia lo que hablamos antes. Al comenzar otro juego y perder la partida, desbloquearemos una tercera imagen y fragmento de la historia. Observaremos a la chica pelirrosa, llamada Age Hattori, junto con el joven de sudadera llamado Ujima Satoshi. Ambos estarán comiendo afuera de la cabaña, pero Hattori se mostrará muy triste, diciendo que se encuentra preocupada por su amigo Edogawa, quien no ha vuelto desde la mañana. Satoshi tranquiliza a Hattori y dice que todo estará bien. Después de haber visto este fragmento de historia, la imagen que se encontraba en los archivos del juego habrá cambiado, mostrando la misma fotografía en donde están los tres chicos, pero el joven Satoshi estará rayado con plumón negro. Continuamos con un nuevo juego y al perder la partida se desbloqueará la cuarta imagen. En esta, el joven Satoshi y Hattori caminan en el bosque buscando por Edo. De pronto, Satoshi dice haber escuchado un ruido y se aleja de Hattori prometiendo volver pronto y dejándola sola. Un nuevo bloc de notas aparece en los archivos y este lleva por nombre, para Uji. Aquí se lee lo siguiente. Una persona ha sido borrada. Edo debería desvanecerse discretamente al caer la noche. Uji, por favor, sugiere ir a buscar a Edo y desaparece sin que se dé cuenta cuando se presente la oportunidad. Comenzamos un nuevo juego y esta vez al perder la partida, veremos la misma imagen de la chica conejo, pero esta vez estará llorando. Esto significa que habremos desbloqueado el final malo. Una nueva imagen se desbloqueará y podremos observar a Hattori sentada afuera de la cabaña. Ella simplemente se preguntará en dónde están todos. Tras esto, un archivo aparecerá en la carpeta. Este llevará por nombre Irizu. Dentro solo aparecen unos puntos suspensivos. Al comenzar un nuevo juego y perder la partida, aparecerá una pantalla de televisión en donde se escucharán las noticias. Ahí se dice que unos estudiantes de universidad desaparecieron y que solo encontraron un cuerpo. Momentos después, dicen que encontraron otro cuerpo masculino, al que han identificado como Edogawa Takeru. Después, el noticiero dice, la policía aún sigue buscando pero se desconoce su paradero. El final se mostrará en pantalla y una imagen de los tres chicos en donde todos estarán rayados con plumón negro. Después de esto no habrá nada que hacer. Y seguramente quienes jugaron este juego en su día, habrán desbloqueado únicamente este final. Pero obviamente la cosa no acaba aquí. Aún falta mucho por explorar. Al borrar el archivo de save data y comenzar un nuevo juego, deberemos de obtener un puntaje mayor a 20 mil en al menos una ocasión. Así nos encaminaremos al final bueno, en donde todas las imágenes y archivos antes desbloqueados lucirán exactamente igual. No habrá cambio alguno, pero durante las últimas partidas, la joven conejo ya no lucirá triste. En el último juego, la pantalla se pondrá color negro y alguien dirá lo siguiente. ¿Dónde están todos? Alguien más le responde. Solo somos tú y yo. La persona pregunta. ¿A dónde fueron todos? Después se muestra a Hattori dentro de la cabaña. Ella encuentra una serie de fotografías de su viaje. Detrás de esta estarán escritas unas notas, las mismas que ya habríamos leído con anterioridad en los archivos del juego. Hattori se asusta y dice lo siguiente. Kyoko, contéstame. ¿Dónde están todos? Lo sabía. Siempre observabas a Satoru, ¿no? Mientras la historia continúa, fuera de la ventana del juego, en nuestro escritorio, veremos a la chica conejo acercarse lentamente hacia la ventana del juego, hacia Hattori. Esta misma está reclamándole sobre lo extraña que siempre le ha parecido. Ella dice lo siguiente. Siempre estabas leyendo el cuaderno de Satoru mientras sonreías. Mirabas sus dibujos. Siempre supe que había algo extraño tras este viaje. ¿A dónde te llevaste a Satoru y a Edogawa? Kyoko se mete en el juego y parece atacar a Hattori con un bate que tenía en la mano. El juego se va a cerrar de pronto, pero al volverlo a abrir, se revelará la verdad. Todo se trataba de una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Hattori. Ella estará en el suelo llorando mientras los otros tres le celebran. Una imagen final nos muestra a los cuatro felizmente celebrando y se revela que el bate de Kyoko no era uno de verdad, sino que estaba relleno de algodón. Tras este final, aparecerá un archivo nunca antes visto, que lleva por nombre Ageha. Aquí cabe aclarar que Ageha es una forma corta de decir Agehatori. Esta misma se refiere a Satoshi como Satoru. El archivo antes mencionado parece haber sido escrito por la propia Ageha, y en este, ella simplemente relata lo sucedido en el final anterior. Ageha se muestra muy feliz por la fiesta sorpresa que le prepararon y se dice arrepentida de las cosas horribles que le dijo a Kyoko. Ella, además, dice que a pesar de eso, sí que la considera una chica muy extraña. Esto porque parece estar enferma y porque suele toser constantemente. Hattori menciona que en su próximo cumpleaños le encantaría ir a un lugar a solas con Satoru, revelándose así que el chico es su interés amoroso. Ella dice que Satoru se la pasa dibujando cosas muy extrañas como gatos que pierden la vida de diferentes formas, tal como lo vimos en el gameplay, cuando podemos observar de fondo aquellos dibujos. Hattori o Ageha dice que le reclamó a Satoru sobre aquellos dibujos, a lo que este simplemente respondió que estaba imitando el estilo de un famoso dibujante. Es así que ella le sugirió que en vez de gatos dibujara conejos como lo hace el propio dibujante al que intenta imitar. Hattori cuenta que a partir de ahí, Satoru comenzó a dibujar conejos en vez de gatos en situaciones mortales. Por último, menciona que incluso en el viaje, él se trajo consigo su cuaderno de dibujos. Después de esto y al abrir el juego de nuevo, la pantalla estará con un fondo negro, al quedarnos aquí por un periodo de tiempo, aparecerán unas letras en el fondo que no se logran leer del todo. Este parece ser el diario de una joven. Ella relata que de niña, solía mudarse constantemente, por lo que le costaba hacer amigos. Además, esta menciona que encontró un animal en la escuela y que le agarró mucho cariño. Algo sucedió que provocó que se enamorara de otro niño. El texto continúa sin entenderse muy bien, pero esto igualmente lo conoceremos más adelante. Por lo pronto, al comenzar un nuevo juego y conseguir 40 mil puntos, veremos a Kyoko en modo diabólica con ojos hiperrealistas. Después de haber visto este evento, al conseguir 100 mil puntos, se desbloqueará el modo Metsu. Además, en la carpeta del juego, veremos algunos cambios, como que la foto de los tres chicos ha sido modificada, para borrar únicamente a Hattori. También, veremos una nueva imagen que lleva por nombre, Utaru. En esta observaremos un dibujo de un conejo que estará rayado con tinta negra y roja. Por último, aparecerá un nuevo archivo que lleva por nombre. Últimamente, he tomado la medicina para la tos sin moderación. Este archivo será una especie de diario, en la que la persona narra lo molesto que le resultan dos personas a quienes no conocemos. Esta persona las considera muy ruidosas y que les desea la murición. Seguidamente, esta persona narra sobre cómo se enamoró a primera vista de Satoshi-kun. Esto a raíz de que Satoshi le sonrió, y que además lo encuentra muy similar a ella, pues ambos siempre están solos. Ella narra cómo un día echó un vistazo al cuaderno de Satoshi, encontrando una serie de dibujos sobre gatos en situaciones mortales. A este punto ya sabemos que quien está escribiendo este diario es Kyoko. A raíz de esto, su enamoramiento se transformó en una obsesión. Ella comenzó a observarlo, a seguir husmeando en su cuaderno, y a seguir pensando en él. Hasta que un día, alguien se le interpuso en su camino. Un chico tonto y una chica de voz aguda y molesta como la de un gato. Seguidamente, Kyoko narra sobre cómo los tres chicos irán de viaje. Esto le provoca celos que eventualmente la llevan a idear un plan en el que ella los acompañará a otro viaje. En ese lugar remoto, ella planea eliminar a los dos chicos molestos para poder quedarse a solas con Uji. Para lograrlo, tendrá que ganarse la confianza de los tres y fingir ser amigable. A través de los días, ella sigue narrando y cuenta lo molesto y complicado que le resulta todo esto, reflejando así que no es una chica social. Eventualmente, el diario hace un salto de tiempo en el que la chica mira lo anteriormente escrito con vergüenza. Pensando en lo ridículo que era idear un plan así. Ella cuenta cómo, ahora que es más cercana con los chicos, ha llegado tan lejos como para participar en una fiesta sorpresa, que a estas alturas deberemos de suponer es lo que vimos en el final bueno. Esta cercanía no es suficiente para que Kyoko cambie de opinión sobre los chicos, sino más bien para cambiar un poco el plan. Es decir, ahora planea ser más metódica y buscará eliminar solamente a Hattori, para así poder quedarse con Uji. Finalmente Kyoko escribe sobre las medicinas que toma para la tos, que también le sirven para calmar el dolor y para la presión baja. Continuando con el juego, esta vez en el modo antes desbloqueado llamado Metsu, veremos una historia narrada por alguien desconocido. Esta persona cuenta la historia de un gato popular, un conejo triste y una chica solitaria. Seguidamente la pantalla de título cambiará, mostrando a Kyoko de espaldas y de fondo las letras que salieron con anterioridad. Es decir, la historia oculta de la chica que solía mudarse constantemente y que no tenía amigos. Damos inicio al juego y la jugabilidad, valga la redundancia, será muy similar a lo anteriormente presentado, solo que esta vez habrá figuras redondas. En el fondo, ahora observaremos dibujos de un conejo en diversas situaciones. Al conseguir 40.000 puntos, se mostrará en pantalla a Kyoko de espaldas y obtendremos un fragmento de la historia en el menú. En este fragmento se narra la historia del gato popular y el conejo solitario. Esta es la historia de cuando el narrador estaba en la primaria. La persona cuenta que los niños solían jugar con el gato, pero que ignoraban al conejo porque este lucía viejo y enfermo. Continuando con la partida y consiguiendo otro puntaje alto, se desbloquea la siguiente parte de la historia y así sucesivamente hasta juntar todas las piezas. La historia continúa narrando lo siguiente. En primera persona, el niño narra que a raíz de que sintió lástima por el conejo, comenzó a jugar con él. Eventualmente, una niña también comenzó a jugar con el conejo y el niño solo se limitó a observarlos. Su interés por la niña fue creciendo rápidamente y descubrió que la misma tenía alergia a los gatos. Además, este notó que la niña siempre estaba sola. El interés por la chica creció, pero nunca tuvo el coraje de acercarse a ella. Un día, el conejo fue eliminado por un perro, o al menos eso comentaron los maestros. A partir de ahí, la niña y el gato dejaron de ir a la escuela. Hasta aquí se cuenta la historia a través de seis notas distintas, pero al conseguir más de 50 mil puntos, Hyoko finalmente se mostrará volteando hacia la cámara. Seguidamente, la historia continúa siendo narrada por un desconocido. Esta persona dice que este no era el final que esperaba, pero que aún así se siente feliz. Seguidamente, vemos una foto de los cuatro chicos, quienes sonríen alegremente. Después de esta historia, aparecerá un nuevo bloc de notas en los archivos de juego. Este lleva por nombre, el diario del conejo su vida. Este diario es sumamente largo, por lo que lo resumiré. En este, Ujima Satoshi habla sobre los días previos a conocer a Kyoko. Él cuenta que era un chico solitario y que le gustaba dibujar gatos siendo eliminados de diversas formas. Él narra sobre cómo conoció a Age Hattori y a Edogawa, este último enamorado de Hattori, pero ella no parece notarlo. Uji comienza a interesarse en Irizu Kyoko, quien siempre lucía solitaria. Además, este nota que ella suele husmear en su cuaderno de dibujo, encontrando el acto muy tierno. Es así que su interés por ella crece. Él sigue narrando sobre cómo un día Hattori y Edogawa se acercaron a él, siendo cada vez más amigables. Por consecuente, el propio Ujima dejó de dibujar a los gatos para no parecer muy extraño. Pero, aún así, un día Hattori descubrió sus dibujos. Sin embargo, esto no tuvo mayores consecuencias, ya que puso de excusa lo antes mencionado, lo de que intentaba replicar el arte de un artista. El tiempo pasa, y Uji fue de viaje con sus nuevos amigos. Después del viaje, este recuenta cómo, a pesar de lo molesto que le resultaba socializar, aún así estaba muy feliz. O al menos eso notó en la fotografía que se sacaron. El tiempo pasa, y él sigue manteniendo una fachada de ser alguien normal, pero su ansiedad crece cuando se acerca el verano, pues teme de que notarán lo extraño que siempre vista con sudaderas. Uji sigue manteniendo interés por Kyoko, pero ahora no sabe cómo acercarse a ella, pues desde que es amigo de los otros dos, no ha tenido la oportunidad de mostrar los dibujos a Irizu. Sin embargo, él consigue husmear en el cuaderno de ella, descubriendo el plan que tenía de eliminarlos durante su viaje, además de notar su particular interés por los conejos y odio hacia los gatos. A pesar de estas sombrías revelaciones, el interés de Uji aumenta, provocándole felicidad el disgusto que Kyoko siente hacia Edo y Hattori. Los días pasan, e Irizu decide acercarse a los chicos. Así ella desarrolla su amistad, pero aún así, Uji e Irizu jamás entablan una conversación a solas. Al pasar el tiempo, Uji sigue al pendiente del plan de Kyoko, expectante de lo que pueda pasar, pero un día recapacita sobre el plan, creyendo que en realidad no es tan bueno, pues la policía podría incriminarlo al notar que él fue el único que sobrevivió. Es así que concluye de que lo ideal es que ella también lo elimine. Uji sigue narrando sobre aquel día en el que Hattori le reclamó de nuevo sobre los dibujos de gatos siendo desvividos. Este se inventó la excusa de que trataba de imitar a un artista que dibujaba conejos desvividos. Es así que Hattori le recomendó que entonces dibujara a los conejos en vez de los gatos. Fue así que él siguió la recomendación con la intención de llamar la atención de Kyoko y hacerla enojar con la esperanza de que ésta lo desviva también durante el macabro plan. Un día antes del viaje, Uji escribe sobre Hattori y Edogawa llamándolos idiotas. Además, éste se preocupa de que ellos puedan tratarlo de raro si es que descubren lo que esconde bajo su sudadera, pero rápidamente concluye que muy seguramente éstos le brindarían apoyo si es que lo descubren. Uji recapacita, y en realidad no le desagrada la idea de seguir siendo su amigo si es que el plan de Irizu falla. Finalmente éste piensa, entonces, ¿para qué es este viaje? Debería de cambiar las cosas desde ahora y prevenir que Irizu lleve a cabo su plan. Ahora volvemos al juego y al alcanzar el nivel 100, Irizu mirará a la cámara con una gran sonrisa en el rostro. Así permanecerá en el título y después en los archivos del juego aparecerá un blog de notas con el nombre, usado en la clase de artes. Aquí se narra desde el punto de vista de Uji y se revela que fue él el que eliminó al conejo cuando era niño. ¿Pero por qué lo hizo? Éste revela que un día encontró al conejo ya sin vida y así éste decidió removerle la parte superior haciendo de su muerte algo vistoso. Esto con la intención de llamar la atención y que todos los estudiantes hablasen de esto ocurrido. Así teniendo un tema de conversación y un interés hacia la única niña que jugaba con el conejo. Este era un plan macabro, pero últimamente al llevarlo a cabo no funcionó, pues los niños solamente mencionaron lo horrible que fue el incidente. Jamás le hablaron a la niña y en realidad estaban más preocupados por el gato quien había dejado de ir a la escuela. Eventualmente el gato regresó y rápidamente todos se olvidaron del incidente. La niña dejó de ir a la escuela y Uji solo se lamentó de no haber podido cambiar el futuro. Así concluye este juego con todos sus finales, pero aún hay unos pequeños secretos que faltan mencionar. Como mencioné antes, al conseguir 40.000 puntos podremos observar a Irizu con sus ojos rojizos hiperrealistas, asemejando así lo que pudo ser el momento final de aquel conejo. Lo mismo sucede si juegas 12 partidas e intentas clickear afuera de la ventana. También, otro pequeño truco, pero no menos importante, es que a través de un código que ingresaremos en la pantalla de título, desbloquearemos el modo Metsu sin la necesidad de conseguir los 100.000 puntos. Este código es el siguiente, arriba cuatro veces, derecha, derecha y abajo. Este juego indie sin duda fue uno que marcó a toda una generación, sobre todo a aquellos quienes estábamos sumergidos en la cultura otaku por esos años. Yo recuerdo que por allá del año 2010 fue cuando escuché por primera vez de este videojuego. Mis amigos otaku solían recomendarlo, refiriéndose al mismo como una experiencia aterradora e impactante. Recordemos que por esos años el concepto de romper la cuarta pared era muy novedoso, de hecho se creía que este juego era un virus, ya que para los que no sabíamos de programación era bastante impactante como el juego hacía aparecer archivos en su carpeta. También no podemos ignorar el momento más aterrador que es cuando Irisu aparece afuera de la ventana del juego. Ahora bien, respecto a la historia, esta es bastante interesante y muchos en su día no llegamos a comprenderla debido a lo difícil que era sacar todos los finales y archivos ocultos. En resumen, la historia transcurre tal cual la cuenta Uji e Irisu, quienes ya se habían conocido desde niños, pero esto no lo sabían. Irisu es la representación del conejo enfermo que nadie quería, pues la misma, aparte de tener la apariencia de un conejo, es decir, cabello blanco y ojos rojos, esta también se encuentra enferma como aquel conejo, además de que son similares en que estos nunca fueron queridos, al menos no hasta que Irisu y Uji se conocieron. Por otro lado, Hattori representa al gato, una chica popular y extrovertida que se roba la atención de los chicos. La historia de Irisu Syndrome es la historia de dos jóvenes enfermos y antisociales que sentían que no encajaban por ser diferentes. Sin embargo, algo tan simple como fingir, ser normales e intentar encajar con el resto de sus compañeros, les abrió un nuevo mundo y poco a poco aquellas ideas enfermizas fueron desapareciendo, descubriendo así la felicidad que siempre se les había negado, o más bien, que ellos mismos habían rechazado por miedo y antipatía. Para Uji, bastó ser incluido en el círculo de Edo y Hattori, fingir ser normal, cubrir sus posibles heridas autoinfligidas con su sudadera, y así poco a poco este comprendió que no todas las personas eran malas y que si abres tu corazón y mente para recibir el afecto de los demás, podrás encontrar la felicidad. Una felicidad que tal vez consideres mundana o que no es para ti. Algo muy similar le ocurrió a Irisu Kyoko, quien nunca pudo desarrollar sus habilidades sociales debido a que solía mudarse desde que era niña. Fue por esto que un día dejó de ir a la escuela. Irisu era una chica antisocial, una chica rechazada por lucir enferma, una chica que encontró en Uji alguien similar a ella. Fue gracias a él que fingió ser normal, que fingió una amistad con Edo y Hattori, que últimamente se volvió real. Ella también descubrió la felicidad simplemente con romper sus barreras mentales e intentar socializar con los demás. Es así que descubrimos que, a pesar de lo que Uji cree, este sí que logró cambiar el futuro de aquella niña que jugaba con el conejo. Esto lo vemos en el final bueno y verdadero, en donde Uji logra frustrar el plan de Irisu, posiblemente cambiando su bate por uno de mentiras, uno relleno de algodón. Fue gracias a Uji que Irisu logró tener una amistad y ser aceptada en un círculo social. Un detalle final que no podemos ignorar es que el puntaje que consigamos en cada partida es una representación de qué tanto te importa, o más bien, qué tanto se esfuerza Uji para conseguir el afecto de Irisu. Es decir, lo que tú haces como jugador se verá recompensado con el final verdadero, que es cuando los cuatro se vuelven amigos. De lo contrario, al conseguir puntajes muy bajos, es como si Uji no hubiera hecho nada para evitar el plan de eliminación de Irisu. Esta alegoría de hecho es muy similar a la de un juego llamado Aitoyuki to Kashiwamochi, que es un juego predecesor espiritualmente, o sea que no es una precuela real, del propio Irisu Syndrome. Este juego comparte la jugabilidad de rompecabezas, en donde dependiendo del puntaje obtendremos distintos finales. En Aitoyuki conoceremos la historia de una niña que parece sufrir de diabetes, esto debido a la enorme cantidad de dulces que consume. Te invito a que veas el vídeo que hice al respecto, que si bien en esa ocasión mi conclusión fue errónea, ahora ya sabes el verdadero significado de este juego. El vídeo lo podrás encontrar con el nombre, la precuela de Irisu Syndrome. Por último y como opinión personal respecto al juego de este vídeo, el mensaje de Irisu Syndrome me pareció muy bonito y por momentos llegué a sentirme identificado con Uji e Irisu, quienes siempre fueron rechazados y se sentían fuera de lugar. En mi caso, desde que era niño, siempre lucí enfermo, jamás me quitaba la sudadera para evitar que la gente se riera de mí, aún así siempre se burlaban, pero a pesar de eso tuve amistades, personas que por alguna extraña razón me trataban con respeto. Fue hasta mis años de universidad que fingí ser normal, que fingí que jamás había pasado por todo eso y así tal cual Uji e Irisu fingieron para ser aceptados, yo también tuve que hacerlo y encontré la felicidad. Apreciando el afecto de aquellas personas que ignoran lo que tú crees son defectos. Estoy seguro de que muchos de nosotros, a pesar de tener defectos o inseguridades, logramos aunque sea tener un amigo. Y si no es así, te invito a que sigas el ejemplo de los protagonistas en este juego. Hasta aquí el vídeo chicos, si este les ha gustado dejen su pulgar arriba y suscríbanse si son nuevos. También agradezco a los miembros del canal y a las personitas que dejaron sus super gracias en el último vídeo. Nos veremos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!